El Miércoles de San José Esta es una noche muy propicia para preparar la cuaresma No puede ser como otra cuaresma más en nuestras vidas Precisamente traje, quise traer la ceniza Que hoy cada uno de ustedes ha recibido en su cabeza Cuando tú y yo miramos la ceniza ¿En qué debemos pensar? ¿En fragilidad? Tierra, humus, humildad Esto somos Esto es lo que seremos Importante reunirnos en la noche para meditar, para orar Bajo el patrocinio de San José Pero también para preparar nuestra cuaresma Estos 40 días que comienzan hoy Y que nos llevarán a la Pascua Una cuaresma acompañada todavía De la plaga de la pandemia Que ha traído tristeza, muerte a nuestras vidas Y que como creyente, que como cristianos Tenemos que enfocar desde la fe y desde la esperanza Qué bueno saber que esta ceniza que tú Tú, hoy, has querido que sea impuesta sobre tu cabeza Te ayude a la humildad A decirle Señor, Señor, Señor yo te quiero amar más Pero también quiero orar más Quiero sorcorrer a los que están necesitados Quiero verdaderamente tener una vida De una conversión constante Hoy se escucharon esas palabras una sola vez en las parroquias Recuerda que polvo eres Y en polvo te has de convertir Conviértete Y cree en el Evangelio Y qué bueno Poderlo saludar a todos ustedes Que se conectan a esta hora A las 9 de la noche Para las noches de San José En los miércoles Qué bueno que cada uno de ustedes En este momento En esta preparación de la cuaresma Escriba Sus intenciones Nos gustaría mucho saber De qué país De qué ciudad de Colombia Nos escribe Nosotros Leemos las intenciones de ustedes Y nosotros encomendamos A cada uno de ustedes Es muy importante Que si no lo has hecho Te inscribas En el canal de YouTube De la Arquidosis de Manizales También si Alguna de las personas que me escucha Quiere ser benefactor De este apostolado De los medios de comunicación Lo puede hacer A través de la página web Del arquidiócesis Ahí va a encontrar una pasarela De pago De donación O también se puede comunicar A nosotros Para poder llegar A más personas Para poder hacer Que la evangelización A través de los medios De comunicación Impacte Muchas personas Muchas almas Necesitamos Del apoyo De ustedes Lo más importante No es el dinero Pero ustedes Pero ustedes saben Que todo Digamos El andamiaje Toda la producción Pues necesita De su aporte Que el Señor Multiplique el ciento por uno A todas las personas Que nos ayudan A hacer Que la evangelización Y que este canal Sea cada vez más grande Muy pronto Vamos a llegar A los cien mil Suscriptores del canal Y queremos sobrepasar Por muchos Ese número Ustedes son muy importantes Para nosotros Y por eso Es una buena oportunidad De hacerse amigo Y benefactor del canal Bueno Y que bueno Entonces comenzar Con nuestra oración De la noche Como siempre Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vas a tomar Una postura cómoda Algunos ya están Listos para dormir Otros Ya seguramente Han llevado A la cama A sus hijos O algunos Están con sus hijos Escuchando esta oración Oración para la preparación De nuestra cuaresma Pon en manos del Señor Tus cansancios Todo lo que te preocupa Es importante La higiene del sueño Y es bueno Saber que al preparar Nuestra El momento de nuestra De dormir Pues entremos en ese secreto De Dios En esa presencia De Dios Que nos lleva A descansar en Él A tener un sueño Verdaderamente reparador Señor Al comenzar esta cuaresma Te pedimos Que nos des un corazón puro Una gran paz interior Una gran claridad Sobre el gran horizonte Que se nos abre En este tiempo santo Sobre lo que tú quieres Que vivamos En nuestras familias En nuestras comunidades En nuestras parroquias Tú estás oculto En medio de nosotros Haciendo tu obra Aún allí Donde hay indiferencia En esta civilización Que camina velozmente En la que todo Es afán Y que nos somete Muchas veces A situaciones de tensión Señor Que podamos tener Una mirada pacífica Y profunda Sobre lo que tenemos Que hacer en estos días Y haz que podamos Ver tu rostro En todas las situaciones Complejas y difíciles De nuestra historia Personal y nacional Te agradecemos Señor Porque ahora tenemos La oportunidad De encontrarnos contigo En la calma De la oración En el sacrificio Del silencio En la humildad De la adoración Que podamos dilatar Nuestro corazón De manera que podamos Recibir los dones De la cuaresma Y si no somos capaces De hacerlo por nosotros mismos Hazlo tu Señor Ábrenos A la voz Y a la acción pacificadora De tu espíritu Que nos llama a la conversión De manera que podamos Entrar una vez más En ese camino De transformación cristiana Interior Actual Discreta Sencilla Que se expresa En cada signo De la cuaresma Te pedimos De manera especial Que podamos Comprender Tus hermosas palabras Del primer día De la cuaresma En el que Marcamos Con el signo De la ceniza Cuando tú nos dijiste Que tu Padre Conoce lo secreto Este secreto Nuestro Que no es más Que la rutina De lo cotidiano Rutina Que banaliza Las cosas importantes Que tapa Los momentos Heródicos De la vida Porque Por otra parte Contiene la clave De la santidad humilde En la jornada En la jornada del trabajo Que estamos a punto De terminar En esta noche En la vida Comunitaria Que nos sostiene Así como En la vida familiar Donde vivimos Tantas alegrías Y también Tantas pruebas También en la vida Parroquial En la vida Del movimiento apostólico Al que pertenecemos Para nuestra vida cristiana Y aún En los días De descanso Que ojalá Tengamos la oportunidad De disfrutar Si Jesús Pero también Más allá O más adentro De los aspectos ruidosos Que nos envuelven En cada jornada Está el secreto Del oculto cotidiano Este es el secreto Este momentico De oración Este momentico De confiarnos Y abandonarnos En Dios En el cual Habita el Padre Que hermoso Señor Poder descubrir En esta noche La presencia Del Padre En lo más profundo De nuestro ser Así como Lo descubrió María En su hermoso Silencio orante Así como Lo conoció Pablo de Tarso En su largo silencio En Damasco Al inicio De su itinerario De conversión Así como Lo descubriste tú En el silencio De tus 40 días En el desierto Cuando nos enseñaste A vivir La escuela De la cuaresma Eso es lo que Tú nos invitas Ahora Desde ahora Desde hoy Desde este miércoles De ceniza A vivir contigo Por 40 días Señor Caminar detrás de ti Apropiándonos De nuestra propia cruz Con la mirada Puesta en ti Es así como Deseas Que te conozcamos Ese rostro Bendito De tu Padre Que está en lo secreto Este Padre Este Padre Que sabiendo Nuestros secretos Nos resucitará En el último día Con los ojos cerrados En el silencio Que nos regala El Señor Esta noche Te vas a abandonar Abandonate En el Señor Y dile Señor Yo quiero vivir Esta cuaresma Con sinceridad Con radicalidad Yo quiero Que tú conozcas Mi vida interior En lo secreto Yo no quiero Orar para que la gente Vea y me aplauda No quiero orar Con Con trompeta Señor Yo no quiero Ayunar Para demudar Mi rostro O como una señal Para de pronto Llenarme de orgullo Ante los demás Que no ayunan Señor Jesús Que mi mano derecha No sepa Lo que hace La mano izquierda Dame los recursos Para que Pueda compartir Un poco De lo que tú me das Con los más necesitados En estos 40 días Y así pueda llegar A la alegría De la transformación Pascual ¿Qué tal si de pronto Si quieres hacerlo Puedes en este momento Abrir tus ojos Ahí está la pantalla Ahí está El cuadro de diálogo El cuadro De intenciones El cajón Donde tú puedes Escribir tus propósitos Presenta tu oración Dile al Señor Señor yo quiero En este tiempo de cuaresma Comprometerme Hacer este propósito Quiero ayudar Quiero servir Quiero orar un poco más No temas Presentar tu petición A ese Dios Que te ama A ese Dios Que te escucha A ese Dios Que tanto Quiere Abrazarte y amarte Señor del ayuno Me he alejado de ti Y ahora Busco volver Muéstrame el camino Si debo Abstenerme De los alimentos Para recordar Mi hambre Por el pan de vida Entonces Ayúdame A hacerlo Con gracia Que también Recuerde Al Cristo Hambriento Que está presente Cada día En tu pueblo Si debo Abstenerme Del compañerismo Para recordar Mi anhelo Por el abrazo De mi padre Entonces Ayúdame A hacerlo Con gracia Que también Recuerde Al Cristo Solitario Que está presente Cada día En tu pueblo Si debo Abstenerme De los dones De este mundo Para recordar Al dador Del gran don Que es nuestra salvación Entonces Ayúdame A hacerlo Con gracia Que también Recuerde Al Cristo Sin hogar Que está presente Cada día En tu pueblo Ayúdame A mirar Más allá De las comodidades De mi mesa De mi sociedad Y de mis posesiones Porque sin tu gracia Sin tu misericordia Yo de hecho No tengo nada Y todo es poco Más que polvo Te doy gracias Señor Porque Hasta donde he recorrido Aquí en el desierto Un camino a casa Se revela En el rostro De los más pequeños De tu pueblo Si quieres Puedes repetir Esta oración Conmigo En esta preparación De la cuaresma En esta noche De San José Voy a decir Voy a decir que sí A todas horas Aún cuando el cielo De mis días llore Voy Señor A decirte sí En mis dichas Voy a decirte sí En mis dolores Si me muestras Un cielo que sonríe Yo te diré que sí E iré a tu cielo Mas si me das Un árido camino Diciendo sí Procuraré tu encuentro Si me das tus consuelos Sí los quiero Sí los quiero Si me niegas Tu luz Mi sí los acepta Si con tu cruz Me esperas Sí Lo abrazo Y si tu amor me das Sí Yo lo anhelo Si quieres para mí Todo el olvido Toma este sí Y que me olviden todos Y si quieres Que viva entre tinieblas Si traes De ellas Si tras de ellas Buscaré tus ojos Voy Señor A decirte sí En mis dichas Voy a decirte sí En mis dolores Voy a decirte sí En mis trabajos Quiero decir sí Mientras que viva Y decirte por sí Cuando muera Terminamos nuestra Oración de la noche En este miércoles de ceniza Dándole gracias A nuestro Padre San José En esta noche Nuestra oración Al Patriarca San José Al Esposo de María Al Padre de Jesús Al Patrono de la Muerte A San José Obrero Es una acción de gracias Porque descendiente Porque descendiente de Reyes Te hiciste un humilde carpintero Gracias San José Porque oíste la voz de Dios Y no dudaste Gracias San José Porque cuidaste y protegiste A Jesús y a María Gracias San José Porque junto a ti El Señor dio Sus primeros pasos Gracias San José Porque al trabajar Jesús contigo Nos enseñas que Dios Siempre está a nuestro lado Gracias San José Porque al morir Entre Jesús y María Nos acompañas En la última hora Gracias San José Porque eres el protector De la iglesia Y la familia Gracias San José Porque tu profunda humildad Te hace modelo De vida interior Gracias San José Porque todas las virtudes Se concentraron en ti Haciéndote perfecto Ejemplar e imitar Gracias San José Porque Cristo Al darnos a su madre Te hizo a ti Nuestro padre Gracias San José Porque nos amas Nos cuidas y proteges Como hiciste Con tu querida familia Gracias 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 San José Y los bendiga el Señor En esta noche En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Un abrazo de buenas noches Para todos Nos vemos dentro de ocho días En los miércoles de San José Saben que los queremos mucho